Junto al Parque de la Ciudadella, en pleno centro de la ciudad, se encuentra nuestro siguiente destino. Este edificio de ladrillos perteneciente al campus de la Universidad Pompeu Fabra. Si vais a un buscador de internet y escribís las más bellas bibliotecas del mundo, en lo más alto del ranking vais a encontrar la de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Un lugar donde hasta perezosos como yo pasaríamos el día entero estudiando. Este bello edificio fue en su origen una obra de ingeniería civil para uso industrial, concretamente un depósito de aguas. Para realizar los cálculos de los elementos de apoyo de la estructura, el maestro Fonseret contrató a un joven estudiante de arquitectura de 24 años llamado Antonio Gaudí. Se trata de una construcción calcada de un prototipo romano, formada por un laberinto de arcos paralelos de 14 metros de altura que se extienden a lo largo de 65 metros de profundidad. Durante sus más de 100 años de vida, este espacio, además de depósito de aguas, fue un asilo municipal, almacén de bomberos, sede del parque móvil de la policía o un archivo de justicia. En 1992 pasó a ser propiedad de la Universidad Pompeu Fabra y tras varios años de rehabilitación, en 1999 se inauguró esta fabulosa biblioteca que cuenta con más de 300.000 volúmenes de consulta y 600 puestos de estudio. El acceso a la biblioteca es libre y gratuito. Todo el mundo puede venir a visitarla, pero recuerda que es un espacio de estudio y por lo tanto, hay que guardar silencio.